El próximo viernes es 8 de marzo y ese día se celebra el Día Internacional de la Mujer. Por esa razón, el Ayuntamiento de Medina del Campo, a través del Área de la Mujer, lleva a cabo una serie de actividades. Nos acompaña esta noche Concepción Lucas, que es la concejal responsable, entre otras áreas, de la Mujer del Ayuntamiento de Medina. Concepción Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, nada, quedan horas para que se celebre el día 8 de marzo y ustedes ya han comenzado con diferentes actividades. Pues sí, efectivamente, ya hemos comenzado y ya esta mañana. Bueno, pues en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica, pues se han comenzado con esos cuentacuentos en la enseñanza primaria en los niños de los coles. Yo he dicho que ha comenzado hoy, pero en verdad comenzó el día 1, porque según reza en los carteles, de luna al 11, exposición en el patio del Pozo del Ayuntamiento, Mujeres en la Historia. Después, otra segunda exposición, del 8 al 22, en el Centro Cultural Isabel la Católica, Titanas, que es como se llama, que aquí me lo está precisamente, el cartel de la exposición, autor Antonio Navas. Y hoy, 4, mañana 5 y el día 6, en el Centro Cultural, tenemos cuentacuentos la princesa Carrota. Para ir un poco por partes, hoy, mañana y pasado, tenemos cuentacuentos. Después, mañana, martes, también tenemos una conferencia. Pues sí, como ya bien te digo, pues hemos empezado con esos cuentacuentos. Creemos que es una actividad que debe de empezar desde muy pequeñitos, porque, bueno, pues es donde empiezan a los juegos y a jugar y a aprender a que la igualdad entre niños y niñas y la igualdad en juguetes, en los juegos, que muchas veces ya hemos venido aquí y lo hemos hablado en las navidades, de que compartan juguetes, que no tenga que ser el del niño para el niño, el de la niña para la niña, y que, desde el principio, pues vean la igualdad entre género. Y este cuentacuentos, pues les enseña un poco a ello. Entonces, bueno, pues efectivamente, hoy hemos empezado con esa actividad que llevarán a lo largo de estos tres días, que es el 4, 5 y 6, efectivamente. Yo comentaba que mañana hay una conferencia, Alicornio, Mujer y Música Tradicional. Dada la casualidad que el pasado jueves nos visitaba la reina Juana de Castilla de Tordesillas, que tiene un espectacular encuentro el pasado sábado, y los del CID, del Centro de Iniciativas Turísticas, me comentaban que Alicornio es, de verdad, algo que merece la pena ver. Dice yo, nosotros lo conocemos y es espectacular. Por eso mañana ustedes tienen que ir al, en este caso, al Centro Cultural, a las 6 de la tarde. Pues efectivamente, Javier, la verdad es que es una actividad que tiene mucho renombre, que ya se conoce en muchos sitios, ya hablas de Olicornio, ya muchísima gente los conoce, y bueno, pues a través de ellos también nos van a enseñar un poco la importancia y la aportación que ha hecho la mujer en lo que es la música tradicional y de nuestra provincia. Entonces, bueno, pues yo espero que guste a la gente, porque de verdad que es un espectáculo que merece la pena verlo. Mañana, martes, a las 6 de la tarde. Y el miércoles, a la misma hora, y en el mismo sitio, en el Centro Cultural, dejamos la música para pasar al cine con temática de mujer. Pues sí, Javier, pero me vas a dejar que te puntualice un poco, porque el Día de la Música de la provincia de Edición lo vamos a acompañar en esta ocasión de una exposición de trajes nuestros, de nuestra localidad. Entonces, bueno, pues vamos a exhibir allí, que nos dejan nuestras mujeres de la asociación, pues trajes regionales, trajes típicos nuestros, hechos por ellas, muchos de ellos, hechos a mano, y con una importancia y con un trabajo, y de verdad que hasta que no te lo dicen, y hasta que no ves las puntadas que dan, y tal, no vemos el valor que tiene el hacer las cosas artesanas. Entonces, bueno, pues lo vamos a acompañar de esa exposición de trajes tradicionales de Medina del Campo. ¿No figura en el programa? No. Por eso yo me lo he saltado, porque no lo he visto. Por eso, perdona si te voy diciendo cosas, porque ahí está muy reducido, muy resumido. Entonces, voy diciendo y te voy contando, bueno, pues cositas que van dentro de cada actividad. Ahora sí, vamos al miércoles, tenemos cine. Cine con temática de mujer. Sí, también, efectivamente, pues como estamos en la Semana de la Mujer, pues todo va relacionado con la mujer. En esta ocasión es una proyección de la película La boda de Rosa. Es una película que, bueno, pues muchísimas mujeres se verán reflejadas en esta historia, pero, bueno, con ese toque de humor y es una película, bueno, pues graciosa y es para pasar un buen rato y, como bien te digo, pues refleja la historia de muchas mujeres. Nos vamos al jueves, a las 7 de la tarde, en el mismo lugar, Centro Cultural Integrado Isabel, la Católica. Tenemos algo que es completamente novedoso. Tenemos aquí el cartel, Mujeres de los Barrios. Esto de Mujeres de los Barrios, ¿qué es que es nuevo? Cuéntanos. Pues sí, es nuevo porque creo que también en esta casa os comenté que dentro del Consejo de Participación de la Mujer, pues este año se han adherido y se han unido a nosotros, al Consejo, todas las asociaciones vecinales de Medina del Campo. Entonces, la verdad que desde aquí no dejaré de agradecer siempre, siempre, la ayuda que nos prestan, el apoyo y en esta ocasión, bueno, pues el que todos los barrios hayan querido participar dentro de esta concejalía, pues de verdad que les estoy muy, muy agradecidos porque si algo de verdad que tiene importancia también dentro, porque forman parte del ayuntamiento, porque sin los barrios, pues tampoco podríamos hacer nada, ¿no? Y en esta ocasión son muy participativos y es una forma en la que directamente, a través de las asociaciones de vecinos, pues llegamos a difundir, a informar y a pedir apoyo en muchas ocasiones cuando los necesitamos. Entonces, en esta ocasión se lo dijimos e inmediatamente, bueno, pues se han unido a esta concejalía. Y bueno, pues como es el primer año que están con nosotros, pues hemos decidido que, de hacer como un pequeño homenaje a una persona, a una vecina de cada barrio, que ellos consideren que, bueno, pues que se las puede hacer una mención. Es verdad que es muy difícil elegir, porque si nos ponemos a pensar, pues todas las mujeres, por H o por B, aunque sea la señora que está cuidando a sus hijos, que es súper importante, pues todos tenemos importancia, ¿no? Pero bueno, pues cada año se irá eligiendo a una persona y, bueno, pues ellas, entre sus barrios, pues han decidido qué persona en esta ocasión la van a presentar. Y en este tema no lo podemos conocer, ¿no? ¿Habrá que esperar el jueves o ya se sabe quién es? Bueno. ¿Ya es público o no es público? No, no es público. Entonces no lo vamos a develar, no lo develamos. Pero bueno, ya hay bastantes que están confirmadas, porque ya está ahí, entonces, bueno, pero sí, va a ser una sorpresa para ellas en alguna ocasión y yo creo que va a ser un acto bonito, va a ser un acto agradable y, bueno, pues que una mención, pues a estas personas valientes, a estas personas que, bueno, en un momento dado, pues han echado para adelante y que, bueno, nos van a explicar ellas un poco, pues las trayectorias de estas mujeres. Por el jueves día 7 a las 7 de la tarde. El día 7 a las 7. Exactamente. También en el Centro Cívico, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Integrado y que tampoco viene ahí, Javier, por eso te digo. Bueno, no viene, pero aquí tengo el cartel yo que estaba esperando para decir que después hay música, ¿no? Exactamente. Es en tono violeta. Exactamente. Es un grupo de mujeres, de chicas, que son aquí de Medina del Campo. Entonces, bueno, pues están empezando y, bueno, pues han querido aportar el ponerle un poco de música a este acto. Las ha costado un poco porque, como bien te digo, están empezando, pero creo que, bueno, con la ilusión que tienen y con el buen hacer, pues va a estar todo estupendamente. Me encanta que vengas a contarnos que hay tantas actividades que participan las mujeres, de verdad. Sí. Aunque, de hecho, de todos es conocido que participan más que los hombres. Sí. Cualquier conferencia hay 100 mujeres, 10 hombres. Sí, es verdad. Carrera de la mujer, tantas mujeres, cuando son los hombres, menos. Sí. También es verdad que, mira, a raíz de esto que estás contando, es verdad que en el Consejo de Participación de la Mujer, sí que es verdad que en el Consejo solamente hay mujeres. Pero en todas las actividades que desde este área y desde la Concejalía de la Mujer se hagan, están invitados todo el mundo a participar. Te cuento esto porque, bueno, pues parece que ha habido o no se ha entendido y hemos recibido alguna queja de que cuando se ha hecho alguna actividad o se ha hecho alguna charla o se ha hecho algún curso, como que los hombres estaban apartados o no se les deja entrar. No es cierto. Quiero decir, ojalá, ojalá se llenase y participasen muchísimos más hombres. O sea, en el Consejo es cierto que solo se admiten mujeres de momento, pero en todas las actividades se abren las puertas a todo el mundo que quiera entrar y que quiera participar. En todas las actividades, en todo esto que te estoy contando ahora mismo, pues se admiten porque, claro, me dicen, no, es que mi marido le gustaría venir a acompañarme. Y es que no puede. No, sí pueden. Simplemente, y vuelvo a repetir, es en el Consejo, en el que solo hay de momento mujeres. Pero a la hora de actividades, de charlas, de cursos, de talleres, se admite igual a los hombres y estaríamos encantadas de que participasen y de que formaran parte de todas esas actividades porque también apoyan la causa. El que un hombre apoye todo esto, para nosotras es muy importante. Viernes, día 8, Día Internacional de la Mujer. Ese día es el día fuerte donde son los actos más institucionales. Y tenemos a las diez y media el primer acto. Pues sí, es el acto institucional que se hizo durante unos años, luego se quedó ahí un poco aparcado y, bueno, lo hemos vuelto a recuperar porque consideramos que es un acto importante y que es un acto que tiene que ser institucional en el que, bueno, pues va a participar el alcalde, va a participar en esta ocasión. Bueno, pues como es dedicado a la mujer, pues hemos contado con Juana, inspectora jefe de la Comisaría de Policía Nacional, que, bueno, pues también aprovechando el que es esos 200 años de la policía, pues, bueno, pues que ella también y que se vea también que en este área, que ha sido durante muchísimos años solamente para hombres, pues la importancia que está teniendo la mujer en este sector, ¿no? Y en este... Entonces, bueno, pues Juana nos va a leer un pequeño comunicado, un pequeño... Y, bueno, pues estamos muy contentos. Pues diez y media de la mañana, salón de plenos del Ayuntamiento de Medina del Campo, lectura del manifiesto a cargo de doña Juana María Gutiérrez, que es la comisaria, la inspectora jefe de la Comisaría de Medina del Campo. Y luego, a las seis, tenemos el acto de participación ciudadana. Ah, exactamente. Bueno, es otro acto también institucional, pero, bueno, ahí ya es participación, ya es, bueno, pues para que participe, pues todo el mundo, ¿no? Y es un acto de participación ciudadana a favor de la igualdad, en el que también, pues se leerá un manifiesto, en esta ocasión lo leerá Celina, que, bueno, pues todo el mundo la conoce. Entonces, bueno, pues ella lo va a hacer desde la expresidenta de Mujeres en Igualdad. Y, bueno, pues este acto estará amenizado por una batucada, porque lo que queremos es hacer ruido, ¿quién mejor que ellas? ¿Quién es la batucada? No creo. Entonces, como lo que queremos es hacer ruido, como lo que queremos es que se nos oiga. Y, además, pues, bueno, pues va a ir acompañado de la batucada. En un principio pensamos en hacer un teatro de calle, que es verdad que, bueno, pues yo estaba un poco emperrada en que fuera así, pero es difícil, es difícil en este tiempo encontrar grupos que quieran hacer en este tiempo en la calle. También nos dio mal tiempo, dio lluvia, entonces, bueno, pues en esta ocasión lo hemos suprimido por un chocolatito caliente, que seguramente... Sin chorro, sin chorro, ¿no? No sé si algo caerá, o mejor algún bizcochito, ¿no? Que me imagino que, bueno, pues que hará frío y que también se agradece, pues, y agradeciendo a las personas que estén presentes en este acto, pues que se sientan gratificados, pues con un chocolatito caliente. Y, de esa forma, finalizan los actos del 8 de marzo, aunque, siguiendo las exposiciones, una de ellas, la primera, Mujeres en la Historia, hasta el día 11, tal lunes, y la siguiente, la de Titanas, hasta el día 22 de marzo, una de ellas, en el patio del Ayuntamiento, y la otra, la de Titanas, en el Centro Cultural y Sala Católica. Yo tengo en mi mano un... ...paderno. Sí. Mujeres en la sombra. ¿Y esto qué es? Exactamente. Bueno, pues esta es la exposición que estará desde el día 1 hasta el día 11, en el patio del Pozo, en un horario de 9 a 14, donde se podrá ver a esas mujeres en la sombra, esas mujeres tan importantes en que, en su época, pues, tanto químicas, pintoras, escritoras, escultoras y demás, pues tenían que, bueno, pues que incluso firmaban, firmaban el marido, ¿no?, porque ellas estaban un poco ahí en la sombra. Y no se las dio la importancia que tenían hasta después de pasados muchísimos años. Entonces, de verdad, de verdad que merece mucho la pena, desde aquí, animo a la gente a que pase a verla y que veamos la importancia que tiene la mujer desde siempre, ¿no? Y, bueno, pues hasta dónde han llegado, hasta dónde han llegado esas científicas a crear todas esas, toda esa ciencia, ¿no?, toda esa escultura, toda esa pintura, todo. Y de verdad que es muy interesante, es muy curioso verlo. Entonces, bueno, pues esa es en el patio del pozo del día, desde ayer hasta el día 11. Estaba echando un vistazo, ¿no?, al nombre de todas las mujeres, que son todas auténticas protagonistas en la historia, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se puede conseguir este cuaderno? Pues mira, ese le tenemos desde, desde, no, le tenemos nuestro, quiero decir, es desde igualdad, ¿no? Pero, bueno, si alguien la interesase o le quisiera tener, pues simplemente nos lo tienen que decir y les haremos con uno de ellos. Porque es muy interesante, la verdad que sí. Y me imagino que la concejalía no solamente trabaja esta semana de la igualdad, ¿no?, esta semana de la mujer. Después me imagino que habrá más actividades durante todo el año. Lo siguiente que tienen, ¿cuáles ya va a ser? Pues sí, Javier, nosotros ya llevamos este primer trimestre, de enero a marzo, ¿no?, pues con muchas actividades. Estas actividades son las que se ven, estas que estamos hablando, ¿no?, del día de la mujer, del 8 de marzo. Hablamos del día 25, hablamos de la carrera de la mujer, que son tres actos en el año, que son los que se dan visibilidad en la calle. Y los que la gente ve, porque, bueno, pues es lo que sale un poco, o sea, afuera y que es lo que la gente ve. Pero desde esta concejalía, de verdad que se trabaja todo el año, se trabaja interno y se trabaja muy bien. Porque, bueno, pues desde los programas que hemos hecho en Mujeres y su Entorno, que, bueno, pues es una sesión, es impartidas por Águera Sastre, profesora de Historia de Arte y Violinista. El programa se imparte en los martes, en el Centro Cívico Isabel la Católica, en horario de 17 a 20, está dividido en tres grupos y hay un total de 90 personas. Esto todas las semanas. Luego tenemos otro programa, que es Envejecimiento Activo, que este programa se da en, son sesiones impartidas por la monitora María Carmen Juárez, monitora de Ocio y Tiempo Libre, y es un programa que se imparte en los miércoles. Esto es en el Centro Cívico, en Rodilana, que también las mujeres nos lo agradecen mucho, porque sí que, bueno, pues ya sabemos que es una edad ya, pues una media alta, en la que agradecen mucho que se hagan estas actividades y que, bueno, pues salgan ellas y muestren todas estas actividades, ¿no? Tenemos que recordar que tanto Rodilana como Gómez Narro son dos pedanías de Medina, son dos barrios de Medina que tenemos que prestarles mucha atención, porque estos vecinos pagan impuestos como el que vive en la Plaza Mayor de Medina o en cualquier zona céntrica o el Estrario de Medina, entonces son exactamente los mismos vecinos que los propios medinenses, por lo tanto hay que prestarles atención y estar pendiente de ellos. Sí, sí, desde luego, nosotros enseguida, cualquier cosa que se hace para los barrios de Medina, se hacen para ellos, mira, de hecho hemos contado también con esta persona que estábamos hablando de homenajear y hemos hablado con ellos y, bueno, pues viene una señora de Rodilana. De Gómez Narro, bueno, pues no, en esta ocasión no han salido, eran mayores y las demás estaban fuera y no han podido venir, entonces en esta ocasión, con los únicos que no vamos a poder contar son con los de Gómez Narro, pero desde luego de Rodilana vendrá esa vecina, igual que de todos los barrios que tenemos más céntricos en Medina del Campo. ¿Alguna actividad más? Sí, tenemos otro programa que también es de alimentación y salud, es muy interesante porque, bueno, pues es un programa que está impartido por la Fundación FABRE de ACECALE, Asociación CLH de Castilla y León, pero también estamos colaborando con entidades como el Centro de Salud Urbano y de la Ciudad de la Ciencia. También se han dado charlas, dos o tres charlas, una se dio el 25 de enero, que eran los falsos mitos de la intolerancia a la lactosa, que, bueno, pues fue de mucha ayuda porque nos abrieron mucho la mente a muchas cosas que no sabemos, y luego la otra fue el 21 de marzo sobre la prevención del cáncer de útero, que lo impartían desde el Centro de Salud Urbana. También durante todo el año se hace un programa de educación sexual Ni Héroes Ni Sirenas, esto se lleva haciendo ya varios años, en el que, bueno, pues se les da unas charlas, bueno, pues para el presente, para las sesiones de educación efectivo sexual dirigidas a sexto de educación primaria, segundo y cuarto de la ESO. Creemos que es muy importante, Javier, es muy importante porque, bueno, siempre, yo soy de las personas que digo que la educación viene desde casa, porque es verdad que tampoco podemos darles toda la responsabilidad a los profesores o a los sitios donde, o a los amigos, o con quien se relacionan, o demás. Yo creo que es importante que desde casa, desde que son niños, pues se les enseñe un poco la importancia que tiene, pues todo esto, ¿no?, la educación sexual que hoy día, pues se está viendo y estamos viendo programas también muy interesantes en los que creo que se está un poco, bueno, pues llevando por otro camino la sexualidad y, bueno, pues estas personas vienen a enseñar un poco, pues el respeto, la educación y el simplificado de lo que es una vida sexual sana. Entonces, bueno, pues desde esta concejalía, durante todo el año, pues están dando estos cursos en los colegios, en los institutos. ¿Alguna actividad más? Pues sí. Pues creo que usted había anotado ahí una lista de actividades. También tuvimos el día 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la cual también, pues tuvimos unas charlas del día 8 y 9 de febrero y, bueno, pues tuvimos aquí, la verdad que fue un placer tenerla, la investigadora Eulalia Pérez Sedeño, ¿no?, que, bueno, pues tenía un currículum excepcional, una científica excepcional, que precisamente, Javier, pues nos vino a hablar y lo enfocó todo un poco a estas señoras, a la importancia de todas estas mujeres en la sombra que han sido, pues grandes ejemplos en la vida. Pues hemos repasado prácticamente las actividades que lleva a cabo un área tan relevante como es la mujer y participación del Ayuntamiento de Medina y, sobre todo, hemos querido conversar con Concepción Lucas porque el día 8 de marzo, el próximo viernes, es el Día Internacional de la Mujer y es uno de los días más importantes del año para las mujeres porque, precisamente, se sienten protagonistas este día, ¿no? Pues sí, Javier, mira, yo aprovecho a decir que ojalá este día no tuviera que existir, porque si este día no existiera es porque ya estaríamos completamente igualados. Sí que es cierto que la mujer y las circunstancias de la mujer, pues ha avanzado mucho, pero no lo suficiente. Entonces, es un día importante para la mujer, es un día que creemos que tenemos que defender los derechos, el respeto, la igualdad, la tolerancia, o sea, también tenemos ahí añadido la violencia de género, entonces tenemos, es una lacra que es, bueno, pues que tenía que ser erradicada ya y creemos que falta todavía, pues muchísima información y muchísimo apoyo. Entonces, yo desde aquí pido que ese día, por favor, que la gente haga un esfuerzo, que sé que hace muy mal tiempo, que no apetece, pero de verdad es muy importante el que la mujer salga y defienda sus derechos en la vida laboral, en la conciliación, en el respeto, en todos los sentidos en que queremos una igualdad, no queremos nada más que una igualdad, que seamos todos iguales. Entonces, desde aquí, por favor, pido el apoyo de que ese día la gente salga a la Plaza Mayor, que allí las estaremos esperando, encantados. Pues nosotros, Telemedina, se compromete precisamente ese día con estar presente para dar voz, voto, ¿no?, pues a esa fecha, a ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para poner el foco en la mujer ese día, que como antes comentabas, decías, ojalá que este día no se celebrase. Bueno, pues, o sí, aunque la mujer consiga sus derechos, pues, bueno, el Día de la Mujer tampoco pasaba nada por celebrarlo, como igual que el Día del Padre o el Día de la Madre. Pues, al final, aunque estén con los mismos derechos, pero siempre habrá que recordar que este día, el 8 de marzo, pues ha costado mucho trabajo conseguirlo. Por lo tanto, ojalá que no sea un día reivindicativo, pero sí conmemorativo para celebrar el Día de la Mujer y de Igualdad. Pues sí, desde luego. Lo que pasa es que, bueno, quería hacer hincapié en eso, ¿no?, en que si este día está marcado así, precisamente, porque a día de hoy todavía consideramos que no está lo suficientemente reconocida la mujer en igualdad con el hombre. Y lo que es cierto, señora Lucas, es que si este día no se celebrase, pues no poníamos foco. Y al final, pues, no se daba luz a un tema, pues, que yo creo que tiene su más que importancia para tratarlo. Por lo tanto, de momento, este día tiene que permanecer, y luego también, aunque se consiga la igualdad, que sea la fiesta de la mujer, ¿no? Que sea la mujer o la fiesta de la mujer, que estaremos encantadas de hacer todo lo que sea y aportar todo desde la Concejalía de Igualdad, apoyar a todas las mujeres en este sector. Concha Lucas, que pasen ustedes una buena semana de la mujer. Muchísimas gracias, Javier.